No sé una jena No sé nada más Bambaga, bambaga Ya, ora Give me boy, give me boy I'm your lady I got here, what you want Feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on boy, don't be shy Don't want drama I'm your girl, I'm your girl I'm your girl, I'm not sexy Mama You drive this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora They querían la mano, para mira, mira, mira Mira, para, para, mira, mira I wanna, by noоном, para para, let's allow Chonga lae, chonga lae Chonga lae, chonga lae, chonga lae Chonga lae, chonga lae It's looking out so right Can't get you out of my sight Oh 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 Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hiena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hiena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero amara, 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 amara Amara, 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 amara Pano, pano, peta, pano, pata No soy una hiena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora